En este video hablaremos de las duras palabras de Julio a Catalina Maya por la traición a su equipo, cuando era su capitana, de la respuesta de Catalina y algunas palabras de los participantes del equipo traicionado. Gran conmoción, sorpresa, indignación y comentarios ha causado el comportamiento de Catalina Maya en el capítulo 59 de Master Chess Celebrity. En el juego de campo donde en esta ocasión la competencia era entre dos equipos, uno era el rojo y el otro era el verde, donde la capitana del primero era Catalina Maya del segundo Villa Machado. Se supone que el capitán del barco debe saber dirigir su tripulación con firmeza, destreza, inteligencia, agilidad hasta llevarlo a buen puerto. Y para eso debe saber dirigir toda su tripulación para que de forma coordinada todos hagan su trabajo bien hecho y el capitán debe estar pendiente de todo lo que se haga como debe ser para lograr llegar a destino. Eso es un buen capitán, hasta donde tengo entendido. Por lo que se vio en el capítulo 59 y por los comentarios de los participantes del equipo donde Catalina Maya era la capitana, ella saboteó el equipo con el fin de hacerlo perder y como ella tenía asegurada la inmunidad no tenía absolutamente nada que perder. Y sus amigas al ganar también quedarían aseguradas y el resto no importaba, se iría a eliminación. Esto es un juego que nos tenemos que salvar nosotras, obvio. Una vez empezó la competencia Julio comenzó a ver cosas extrañas y comenzó a hacerse una idea de por dónde los estaba llevando su capitana y cuál sería su destino final. El cual sería la derrota y comenzó a decir cosas interesantes como la siguiente. Porque si el país va a funcionar con estrategias como perdamos que yo no pierdo nada y ustedes pierden mucho. Finalmente el equipo rojo perdió, como ya esperaban sus participantes. Y finalmente llegó la hora de que los jueces decidieran quién sería el eliminado del capítulo y cómo era despedarse desde que entró al programa fue Julio. Sin embargo no se quedó del todo callado y aprovechó la oportunidad que le dio Claudia Bahamón para decirle unas duras palabras a algunos concursantes y todos creeríamos que más exactamente para Catalina Maya. Es que un premio no vale un amigo, la vida es como tú te la plantees y de eso depende la respuesta que tengas de esa vida. Que tengan conciencia de que si lo que hacen vale la pena para el objetivo que están forjando. El mensaje es bastante largo y lo tengo que recortar para evitar que después me bajen el video y el patrón me llame la atención, así que por eso lo interrumpo. El patrón es YouTube, ¿no? Tienen que saber que tienen que ir como equipo, pero como equipo de verdad, no como guerreros que están dentro de un equipo. Estoy totalmente de acuerdo con Julio. Los valores de cada persona se notan y salen a relucir cuando las circunstancias presentes lo exigen, ya sea que tengan o no tengan valores y así mismo será su comportamiento. Pero Catalina Maya no se quedó callada ante semejante directa y respondió como si las cosas no fueran con ella. Ya no tengo tiempo para esas vainas, pero sí mi invitación yo creo que es a mirar realmente qué hizo cada uno en el reto y cuando veamos que es que no hiciste tanto, pues no busques, ¿no? Para bien y de forma correcta se portará la persona que tiene buenos valores y eso no quiere decir que porque esté en una competencia se vaya a olvidar de ellos. Yo creo que, si uno tiene valores en el caso de la capitanía de Catalina Maya, se sentiría mal al actuar de una forma traicionada con sus compañeros de equipo, pues la traición es un antivalor y opuesto a la lealtad que debe tener un capitán con su tripulación. Sí, es juego, todos lo sabemos, pero igual también fue un juego sucio y así lo vieron los televidentes y sintieron una gran traición. Catalina Maya salió en su defensa en una entrevista para la W Radio y les echa la culpa a los editores del programa, ya que ellos la hacen ver como una villana y que ella nunca actuaría de una forma para perjudicar a su equipo. Pero pues pienso, o los editores son muy buenos en lo que hacen y Catalina tiene toda la razón o Catalina miente. Pero también es cierto que todo programa exitoso debe provocar en sus televidentes emociones tanto buenas como malas y Master Chat Celebrity lo está haciendo muy bien y por eso se habla mucho del programa. Un programa que no provoca emociones no enamora a los televidentes y en este caso todos queremos que los buenos le ganen a los malos del programa. Y cuando vemos a los malos ganar nos frustra y nos duele, pero al final de cada novela los buenos siempre ganan y muy probablemente pase lo mismo en Master Chat Celebrity. Gracias por tu visita, si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.